Sarmiento es el puntero, pero atención porque hay un equipo que juega muy pero muy bien. Se trata de Colegiales. El conjunto del Coqui Ferraresi. Qué buen taco de Sergio Rodríguez para la definición de Ramiro Fergonzi. Cole recibía a Atlanta en su estadio en Munro. Fergonzi a los 27 minutos del primer tiempo ponía el 1 a 0. Colegiales lleva 7 sin perder con 5 victorias y 2 empates. Y mirá este pase con taco incluido de Walter Cubilla. Se lo perdía solo Leandro Guzmán. Se cortó una racha positiva para el Bohemio. 5 victorias consecutivas. Arrastraba a Atlanta hasta el partido de hoy por la tarde. Bueno, aquí Carlos Izquierdoz hace todo mal. Porque pifia primero y después le mete un manotazo a Gastón Díaz, claro. Fernando Rapalini tuvo que cobrar la pena máxima. Y Gastón Díaz, el número 7, gran figura de Colegiales. En la jornada de hoy establecía el 2-0. Para que el tricolor festeje ante su gente. Esa victoria importante que estaba consiguiendo. Tiro libre del mágico Miguel González. Cabezazo de Izquierdoz. Daba en el palo. Algunos insultos. Degraneo el arquero. Aquí terrible derechazo Daniel Plana. Quien ingresó en el complemento. Reventó el travesaño. Así finalizaba el partido. Con el triunfo de Cole. 2 a 0. Habló el Coqui Ferraresi. ¿Estás cauto, tranquilo o muy ilusionado? No, estoy muy tranquilo. Recién termina la primera rueda. Va a costar mucho. Yo creo que todos los cuerpos técnicos vamos a tener que experimentar con el trabajo. Porque una pretemporada que arranca el 2 de enero y el 20 de enero ya estás jugando. Y a los 3 días tenés que jugar de nuevo. Con jugadores de la B que no están preparados para jugar entre semanas. Yo lo sigo sosteniendo. Porque los de la A tienen todas las posibilidades. Los de la B hay algunos que trabajan, que pueden entrenar. Pero bueno, esto está organizado así. Y tendremos que amoldarnos a lo que hay que hacer. Pero ya te digo. Vamos a tener que experimentar mucho. Y bueno, el que lo haga mejor saldrá adelante.